Música No podían, seguía llegando el cuadro de la Sub-16 y en esta hacía tensión centro y gol por parte de Wilmer Ayobi que se elevó para poner la frente y el cabezazo y el gol por parte de Wilmer Ayobi nuestra categoría Sub-16 que lo está empatando Y va a aparecer de figura en la película, centro al área y la pelota se termina clavando arriba el empase, centro al área y atención porque ni bien empezaba el segundo tiempo Wilmer Ayobi aparecía con la testa, pelota larga y a correr, ronquillo, atención con esto la pelota le queda a Wilmer Ayobi que se pone uno a uno y encara y define porque de entrada, golazo de Wilmer Ayobi que con una pirueta y todo al minuto 8 ponen uno a 0 revisar en este compromiso, centro al área, Wilmer Ayobi, tercero, pelota adentro con el cabezazo y a los 21, Wilmer Ayobi va a aparecer de nuevo y definición para el delantero Torero y Wilmer Ayobi a los 44, ponen aquí Wilmer Ayobi cuando se pone de frente es difícil de detener y aquí demuestra por qué buena definición de Wilmer Ayobi de nuevo, compromiso, lo volvemos a ver, recepción y el remate fuerte que vence al portero de Aucas contra el golpe de Olaves, entrega la pelota para Ayobi mucha atención con esta jugada, Ayobi, 1, 2, 3, no le pueden sacar la pelota y el gol minuto 90, Wilmer Ayobi, pelota larga o no, sí, así es, la van a meter en el área para que reciba y defina, Wilmer Ayobi, desazo la peinaron y al que nunca la da por perdida hay que premiarlo, ahí está, Wilmer Ayobi para mandarla adentro, minuto 18, Barcelona le pasa, 100% concreto y 100% firme para llegar a la portería contraria desborde de Ayobi, mucho ojo con esta jugada, centro de Ayobi, gol de Aguirre otra jugada más de peligro, peina Ayobi, queda en el mano a mano, llega de frente y el remate de Angulo, es bloqueado por el portero, se acercó, 1 a 0 Ayobi prende los motores, la tira larga, centro al área y otra vez el arquero en la ciudad de Quito, las primeras regiones de peligro, Barcelona en esta remate de Ayobi, termina tocando en el travesaño y se va afuera Sornosa y ahí está recuperando el balón Wilmer Ayobi la pelota viene para Michael Jackson, Quiñones, toca por adentro, atención, se puede ir Ayobi el mismo, corre a marcar Ayana cuando viene Wilmer Ayobi finalmente sale el conjunto Manavita, tirando largo para Fidrius en el rechazo a la gente de Liga de Puerto Viejo, pelota que va por la izquierda desbordando por la zurda Cambio ¡Gracias! ¡Gracias!